Música Los colores inigualables de la perla del Caribe que es Cancún Pues aquí estamos, a invitación de Antonio López Pinzón Que es el presidente del deporte de acá de Cojudec Nos invitaron para que caractericemos a Deki Pues Deki es la mascota para nacionales acá en Cancún Deki, que Deki es el leonzo, ahora caracterizado de una linda jaguarcita Una jaguarcita, es una niña Deki Espero que le guste a ustedes, disfruten de estas tomas Y ahí les voy a estar mostrando diferentes imágenes a lo largo de Pues vamos a estar acá 19 días sufriendo este bellísimo lugar Sufriendo el Caribe Mexicano Bueno, vamos a continuar Recuerden que llegamos por cortesía de bicimotos de Unosusa Zgas Y ahí les voy a publicar María del Carmen Desde luego, bicimotos Pueblos días, Rahami Saluditos ¡Gracias! 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 y el gobierno del estado de Quintana Roo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto un orgullo ser nominados por la Comisión Nacional del Deporte como la sede oficial de los paranacionales con ADE 2021 están en su casa, vamos a iniciar con la ceremonia de premiación esta tarde y vamos a ir celebrando y festejando a todos aquellos que pasen un aplauso por supuesto, la mejor recompensa así que vamos a empezar con un aplauso para todos ustedes un placer que vengan a ser mi canal, que se sientan el World War es hoy por hoy uno de nuestros mejores deportes en México felicidades a todos ustedes vamos a iniciar con la presentación de nuestro presidio nos acompaña el día de hoy la licenciada Guijamba Starachea presidenta del voluntariado COJUDEN bienvenida se encuentra se encuentra con nosotros el licenciado Samuel Centeno miembro del consejo de la Federación Mexicana de Ciegos y Tébiles Visuales felicidades por estar con nosotros muy agradecidos de la presentación del gol y también de verdad créanme que muy impresionados de sus facultades de verdad que emocionados con el desarrollo de los partidos felicidades chicas y chicos gracias por estas alegrías que nos han regalado a lo largo de estos tres días de competencia y por supuesto en el podio para levantar los brazos nuestra mascota oficial de los paranacionales DECI iniciamos la premiación en la rama femenil juvenil menor la medalla de plata un gran aplauso para el equipo de Nuevo León medalla de oro medalla de oro Oaxaca un aplauso para Oaxaca nos acompaña en la premiación la licenciada Gijapa Taratea presidenta del voluntariado Oaxaca ¡Gracias por acompañarnos a esta ceremonia de mi equipa niña! una ceremonia muy simbólica porque el gol gol está creciendo de volina y ya tenemos nuevas prescripciones el talento de mi equipo de mi equipo linda y querido la lista está muy contenta la lista está muy contenta como testimonio de que estas chicas son las mejores de mi equipo linda y querido ¡Gracias por acompañarnos! 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 Nos acompaña en la premiación del licenciado Samuel Centeno, miembro del Consejo de la Federación Mexicana de Ciegos, Débiles y Suárez. Están recibiendo mis niños de Oaxaca, familia preciosa. Están recibiendo mis niños de Oaxaca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!